Grupo que versionó en castellano el éxito Video Kill de Radio Star. Tiempo. Vamos allá. Pachis a mí no me suena. Yo lo que me suena. Primero. Primero fuera. Apareció la banda sonora de la serie Comando G, La batalla de los planetas en 1980. Bueno. No ha habido intuición. Uno de vosotros queda eliminado. ¿Loccappers? Ay, por cierto, un momento. Chicos, dirección. ¿Tenemos esta canción de Pachis, esa versión? Ah, por favor, que suene. Sí. Me dicen que sí. ¿En serio? ¿Qué les hacía? ¿Quién era un rádiomón? ¿Qué dice? ¿Quién era un rádiomón? ¡Ojo! ¡Qué hora de ayer! ¡Qué hora de ayer! Es una cosa muy rara. Eso nos gustó muy bien.